Quiero que me ayuden a leer algo que les voy a poner ahorita y dice, a ver si lo están viendo bien, bien Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, diésel y gas LP Muy bien, esto lo dice la cuenta oficial de Enrique Peña Nieto, presidente de México Vamos a escucharlo directamente en viva voz Gracias a la reforma energética, por primera vez comienza a bajar el costo de la electricidad que pagan las familias Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP Muy bien, pues ahora les quiero informar que como ya ustedes se dieron cuenta al hablar de reforma hacendaria y hablar del precio de la gasolina que tiene que ver con la reforma energética nos damos cuenta que estas reformas son una toma de pelo son órdenes desde Estados Unidos y desde prácticamente Wall Street y Washington para que nosotros hagamos lo que ellos quieran y estemos a merced de ellos ya lo dijo ahorita el que acaban de nombrar el presidente electo Trump sobre economía en Estados Unidos, dice él México depende de nosotros en su 80% de economía así que está en nuestras manos y va a hacer lo que nosotros digamos Muy bien, muy bien, los felicito se siente re bonito, ¿no? que entren y que estén aplaudiendo las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto ¿se acuerdan quiénes fueron los primeros que salimos a decir que no a las reformas? fuimos nosotros, los pejezombis, los chairos, los nacos los que no teníamos nada que hacer nosotros salimos a defender desde el principio todo esto las reformas estructurales son estas hacendaria, educativa, energética, política y yo te voy a decir algo después de lo que estás viviendo con la gasolina los maestros tendrían que creerle a la reforma educativa los maestros tienen que seguir en la calle y echar abajo esa maldita reforma de mierda porque es una mentira igual que estas reformas que todavía no, digo, hay gente que todavía sigue creyendo que son positivas hay gente tan estúpida, tan estúpida que es capaz de que como ahorita está en un momento crítico que no hay gasolina en el momento que haya gasolina carísima van a dar gracias a Diosito y a la Virgencita del Tepeyac y al gobierno que ya hay gasolina no importa que nos cueste 50 pesos, total habrá más agua para echarle a los frijoles y vamos a seguir adelante porque siempre salimos adelante bueno, así votaron en el Senado a favor de la reforma energética pues los senadores que se llevan un gran bono de fin de año aquí tienen PRI 53, PAN 35, Verde 7 votos a ellos les debemos este aumento de gasolina esta maravilla de personas, pues bueno, solamente están recibiendo las órdenes de lo que les están diciendo los gerentes de este país los gerentes como Peña Nieto, los gerentes como Luis Videgaray los gerentes como Osorio Chonk que están, bueno, pues ahí a merced de lo que le digan los gringos de lo que les diga el sionismo internacional para que México sea desmantelado que es lo que han logrado hacer, desmantelar al país pero yo quiero volver a enfocarnos en este asunto quiero que en este momento que te estás dando cuenta de la realidad de este país que estás despertando a chingadasos por lo que te están haciendo con la gasolina porque todo el país ya está padeciendo el desabasto quiero decirte a ti que si tú votaste por el PRI, por el PAN, por el verde, por el PRD tú eres responsable de esto no puedes eludir tu responsabilidad tú votaste por ellos y tú has estado humillando a todos los que decimos que esto es una gran mentira y es un desmantelamiento del país tú que has estado ahí todo el tiempo pues te voy a decir algo, lo tienes bien clarita renuncia a esos malditos partidos te estás dando cuenta de la realidad en este momento ¿y qué? yo te digo algo nos gritaban pejezombis, ¿no? a ver, ¿quiénes eran los que realmente eran los zombies? a ver ¿no? ¿quién es el zombie, baby? dímelo, dímelo ¿quién es el zombie, papá? ¿quién es el zombie, mamita? ¿quién es el pendejo? ay, chiquitos ahora se van a chingar con la gasolina por andar de pendejos me cuenten con los del sindicato de Pemex porque ahorita ellos los tienen todavía peor porque van a estar sacando a mucha gente de Pemex y los tienen ahorita bien amarraditos porque el que se ponga a protestar pues lo van a correr, güey aunque los vayan a correr el próximo año pero ahorita sigue sirviendo esa cuestión entonces nosotros lo que queremos decirles desde el hijo del Chairo es que ya bájale ya deja de creer pendejadas, hijo o sea, vino el populista de Felipe Calderón a decir que iba a hacer tres refinerías ¿cuántas hizo? y esta vieja, ¿no? ay, yo quiero ser ahora ¿qué quieres hacer, hija? ya, a la chingada del país hacerle una mierda completa y tú llenarte de dinero vivir como en el feudalismo y tener, bueno, pues tu barrio y tu vida resuelta para ti para tus hijos y tus descendientes es lo que tú buscas nada más Margarita Zavala seguir con las mentiras como lo hizo el borracho de Calderón seguir con las mentiras como Vicente Fox seguir con las mentiras como Peña Nieto como todos los que han estado gobernando ese país y que han sido verdaderamente unos ladrones unos traidores a la patria y que en este momento tú te estás dando cuenta de ello ¿qué vas a hacer? te vas a quedar ahí chillando llorando diciendo en redes sociales ay, qué horror que toma la mano pobrecita de ti ay, lo que vas a hacer ¿no? vas a decir ay, qué bueno que sí va a haber gasolina cara ay, no importa la voy a pagar ¿o qué? vas a mandar el spam que está llegando por WhatsApp para todo el mundo que dice no vamos a consumir gasolina tres días uy, qué miedo me da que los mexicanos tres días no vayan a comprar gasolina luego, luego van a seguirla comprando al precio que se les diga ahí se van a quedar llorando es lo que piensan hacer no va a haber manifestaciones esto no es una manifestación contra el aumento de gasolina despierten los deditos de la frente este es un asunto de que hay que cambiar un régimen completo si vas a protestar protesta contra Peña y exige su renuncia que es el responsable directo de esto punto número dos ¿ah, no quieres que renuncie Peña? pues acuérdate de lo que propuso Andrés Manuel López Obrador el 26 de junio de este año en la marcha de apoyo a los maestros en contra de la reforma educativa y él dijo urgente que haya un gobierno de transición encabezado por Peña Nieto fíjense el nivel de Andrés Manuel dice que no se ve a Peña Nieto que cambia todo el gabinete y que funde un gobierno de transición para poder llegar a unas elecciones pacíficas y libres en 2018 punto número tres ¿ah, no crece en nada de eso? muy bien yo te vuelvo a preguntar quién es el zombie y punto número cuatro ¿quieres hacer algo y no sabes cómo hacerle no sabes cómo ir con tus vecinos cómo ir con la gente que está en las gasolinerías no sabes cómo arreglarte para organizarte y hacer una protesta real sobre esto? la tienes bien fácil vamos con Comité de Morena en el Movimiento de Regeneración Nacional ya estamos bastante organizados ya hace mucho tiempo es hora de que vengas para acá es hora de que comprendas que la razón ha estado y está de nuestro lado es hora de que vengas y cambiemos al país oh my god y está de nuestro lado Gracias.